Hola, ¿cómo están? Yo soy Micho Bacher y hoy voy a hacer una reseña. La reseña del día de hoy es del libro Unas y cerros de Dan Wells, es la segunda parte de la trilogía El Mirador, es decir, la continuación de Blue Screen. Como ustedes saben, Blue Screen fue un libro que me gustó muchísimo, que no esperaba que me gustase tanto. En Blue Screen nos presentan una sociedad en el año 2050, futurista, en el cual casi todas las personas se manejan con un chip en la cabeza, que es como tener una mini computadora y celular adentro de tu cerebro. También nos presentan ciertas problemáticas que hay en el mundo, por supuesto, en las cuales, por ejemplo, tenemos una droga que hace que de una forma u otra se pueda controlar a las personas. Y bueno, todo eso en este segundo libro nos transporta a el problema de las megas corporaciones. No puedo contar mucho de qué va este libro porque sería muchísimo spoiler de todo, pero vamos a hablar de él dando mi opinión porque, por Dios, qué libro del bien. Seguimos con los personajes de siempre que son Marisa, carne seca, con sus cuatro amigas del equipo de las Cherry Dogs de Supramundo. Después tenemos a Bao, que es su amigo que no tiene ese chip en la cabeza porque está completamente en contra de eso, la familia de Marisa. Después también algo que me gustó porque las primeras hojas estaban con... ¿Qué me vas a presentar? Porque no sé cuánto me puede atrapar más de lo mismo. Nos encontramos con dos personajes nuevos, Alain y Renata, que le dan el giro a la historia. O sea, yo al principio estaba leciéndolo y este libro tiene la hermosa característica de que se leen muy rápido. Pero bueno, hasta que aparecieron ellos dos, yo estaba ok. Aparecieron y fue genial, muchas gracias. Es lo que le da el toque. Además, algo muy, muy, muy bueno es que acá se nos describe más, muchísimo más, cómo es este juego de Supramundo. Y adquiere una importancia enorme. Tenemos muchísimas misiones. Tenemos las descripciones de los juegos que nos podemos adentrar más y entenderlos. Vemos cómo se maneja todo el grupo, todo este equipo de las Cherry Dogs dentro de ese mundo. Y todo sin perder la importancia que se le da a la tecnología y a desenmascarar la verdad atrás de todo. Es algo que me gusta mucho porque no se centra solo en el juego, no se centra solo en lo otro, sino que puede mezclar las cosas. Es un libro que tiene 562 hojas y no se siente ni siquiera. Me lo leí en cuatro días más o menos y me encantó. Pero es amo que se lea así de rápido. Me encanta que me escleto a la tecnología. Vemos que Marisa tiene unos ideales muy firmes y que lucha para el bienestar de su familia, de sus amigas y poder encontrar la verdad que tanto la no perturba, pero como que le come la cabeza. Pero al momento que tiene que tomar las decisiones más serias, sabe cómo hacerlo. Como ya dije en el video anterior cuando estaba hablando de Blue Screen, un personaje que me encanta muchísimo es Bao, su amigo. Y acá conocemos a parte de la familia de Bao, que son sus hermanas gemelas, Xin y Jun, si no me equivoco. Y me gusta mucho el cariño y la protección que siente y que demuestra Bao hacia ellas. La amistad de ellos dos la amo. Hay una frase muy particular que me encanta, que me va en la cabeza. Una parte de mí dice que Bao está enamorado de Marisa, pero otra me dice que no, así que habrá que ver. Tengo muchísimas ganas de saber qué sigue porque el primer libro me presentó una cosa, este segundo me presenta otra y necesito el tercero para que me fusionen las dos cosas. Y así, puff, y mi cabeza sea wow. Es un libro que se los hiper recomiendo. Sepan que el autor viene a la feria del libro y que no nos lo podemos perder. Porque con libros como estos estamos para ser felices toda la vida. Es demasiado, demasiado genial. Y eso fue todo por la reseña del día de hoy. Muchísimas gracias a la editorial B&R por la colaboración. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!